¡Seguimos con Hipcom, men! Somos los que somos, que estamos escribiendo Venimos de Moreno a cantarles Lejano o cercano, el Sarmiento va llegando por los padros del OS Donde está la gente del rock, aquí te digo Che Marechal Que también es Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Somos dinamita con mecha larga Con mucha pólvora para darle a las nenitas Que se vayan preparando porque arriba del escenario Somos muy picante, inyectamos energía Y le va a salir fuego de la van Con la lengua perforaremos ahora Somos monos dentro de una jaula Pregunta a la vida que se le ve Y con Tamara, que está acá Tamara Somos los que somos, que estamos escribiendo Venimos de Moreno a cantarles Somos los que somos, que estamos escribiendo Cara o cega son dos caminos Nosotros vamos por la música Y el resto nos rebala como un pez tomándolo de la mano Y al que no le guste que se vaya para otro lado Tocando en esta casa quitamos la masa Oh yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vámonos loco, che, Moreno Vamos con un poquito las pilas Arriba Mónica Eso, ahí está Ahora sí nos estamos perdiendo Vamos a terminar bien arriba Vamos a pedir ¡Hey! ¡Hey! Somos los que somos, que estamos escribiendo Venimos de Moreno a cantarles Somos los que somos, que estamos escribiendo Somos los que somos, que estamos escribiendo Venimos de Moreno a cantarles Somos los que somos, que estamos escribiendo Esto es un poco de freestyle en la casa, ven ¡Lleva a mitad! ¡Lleva a mitad! ¡Lleva a mitad!